Música Vamos a empezar este repaso clásico en el Francini Repaso clásico de otros clásicos Cerrito y Rentistas Valerio y Moller Vamos Música El ansiado momento de jugar en primera división Ha llegado para el esportivo Cerrito Debuta ante su clásico rival Y afronta una temporada En la que mantenerse en el círculo de privilegio Será el principal objetivo Rentistas es otro de los recién ascendidos Y busca sumar de a tres desde el arranque al rojo Vuelve a primera Y en el comienzo del torneo clasificatorio Busca revancha ante el equipo que le ganó la final De segunda división El año anterior Música Al fin volvió el fútbol Vuelve el fútbol El fútbol uruguayo El torneo uruguayo Tres meses pasaron Para que podamos volver a observar A los principales equipos de nuestro medio Disputando el torneo uruguayo Y nada más Y nada menos Que disputando Un clásico Para arrancar Así para servir la mesa Del uruguayo En 2004 Arrancamos con un clásico Un clásico inédito Primera vez que van a jugar en primera división Cerrito y Rentistas Javier Exacto Lo que marcábamos en el comienzo Jorge Una jornada histórica Sobre todo para toda la gente De Cerrito Muchos hinchas Siguieron a Cerrito La pasada temporada En segunda división Muchos hinchas Hoy dicen presente En el estadio Francini Para el debut Absoluto En el fútbol de primera división Del equipo que dirige El doctor Raúl Va a pintar Fernando Cabrera Debut histórico En primera división De Cerrito Vuelve Rentistas Al círculo de privilegio Ahora es tiempo Ahora es fútbol Para todo el país En una producción de Tenfield Arrancó el torneo clasificatorio El envío de Maki Pelota afuera Saca de costado Para el rojo Pérez Viene Germán Sigue Pérez El centro Busca Esberaldo Quedó caído rotondo En el área de Rentistas Se va rotondo De la cancha Muy sentido El ex-progreso Con un pasaje Por el fútbol De Kuwait Decía Pastorino Ahora sí Lo vio Cabrera Viene en la cancha Mauricio Pérez Ataca Cerrito El pase que venía Para Pérez Llega Ederaldo Con el centro Cerrado Pérez Gol 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 De Cerrito Mauricio Pérez La primera que tocó el número 17 Se mete en la historia grande de Cerrito El primer gol de Cerrito en el fútbol de primera división Gana Cerrito 1 a 0 frente a Renditas Mauricio Pérez el gol Lo que es el destino Hablábamos de la salida de Rotondo por lesión en el primer partido del campeonato Pero esta jugada rápida La subida por el sector derecho La perfecta habilitación Al futbolista Pérez No lo tenían presente Los defensas de Renditas Tampoco llega Conde El futbolista que llega para definir Y en la primera pelota como decía Javier Convierte el gol para Cerrito Histórico gol Va a quedar marcado en la historia Y pone 1 a 0 en este encuentro Cuando Cerrito se había quedado en los últimos minutos Renditas era más en la cancha Pero Pérez pone el 1 a 0 y festeja Con toda la hinchada de Cerrito Entró en el minuto 19 A los 20 ya había convertido Ya sacó Fernández Se viene Romario Viene Acuña El toque al medio Le quedó a Weber Insiste el número 8 Llega López Por el empate Tiró Gol 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 De Renditas Maradona López Con el empate para el rojo En 26 minutos del primer tiempo Ahora el clásico está empatado Renditas y Cerrito 1 a 1 Robert López Robert López El gol A ver con esta de Weber Se viene Rentitas Por el segundo Va Weber Tiró Tapó Menéndez Tapó el mellizo Corner para el rojo Estuvo cerca del segundo Tuvimos que esperar 20 minutos En el segundo tiempo Para ver una jugada de riesgo Y una buena contención de Menéndez Un error en la salida de Cerrito En la mitad de la cancha Motivó un contragolpe Una buena subida de Weber Bien por Weber También muy bien por Menéndez El tiro de esquina para el Rentitas El centro de Weber Busca Romario Sacacosta El toque de espíndola para Romario Viene Romario Tiró Tapó Menéndez El rebote La busca Pesolano La saca Cerrito La saca Requelme Otra vez estuvo cerca Rentistas Se viene Weber Sigue Weber Saca de arco Lo mejor del partido Hasta el momento Ha sido Romario Acuna Intermitente Apareciendo por momentos Por otro momento Desapareciendo de la cancha Pero este hombre Cada vez que entra en contacto Con la pelota Cerca del área de Cerrito Genera riesgo Como en esta jugada La segunda de riesgo En pocos minutos Para Rentistas Otra buena contención Del mellizzo Menéndez Le pegó con potencia De pierna derecha Acuña De lo mejor de la cancha Esta noche Aquí en el francino Otra vez Weber Por el costado derecho Se viene Rentistas Esta vez Pesolano Por el gol Pesolano Por el gol Quien llega Y al remate El remate de Weber Otra vez el mellizzo Menéndez Que controla Otro que se está convirtiendo En figura de a poco En el partido El arquero de Cerrito Menéndez Se viene García Se viene García Atrás para Maki Se viene Maki García Sigue García Más de García Dorié con su pegada habitual Izquierda de Conde A ver si te sorprende Viene el 13 Carlos Pepe Se va al 17 Mauricio Pérez No es habitual Que salga uno que entró ¿No? Recién estaba sentido No sé si es por eso Pero Había quedado sentido En ataque De todas maneras Este cambio fue muy cuestionado Por los hinchas de Cerrito Pepe se trata de un volante Sacó un delantero Y colocó un volante Viene Alcina Y se entró Menéndez La sacó como pudo el arquero De contra de Cerrito Pita Cabrera Se enoja porque cortó un ataque Pero seguro Otra amarilla Sexta en el equipo de Rentistas para el 14 Carlos Maki Esta venida de contragolpe Cerrito Se equivocó el Tano Da a entender De que no era segura Que la pelota llegaba A manos de un jugador De Cerrito De todas maneras Me parece que cortó Un contragolpe Aquí lo vamos a ver Al remate con potencia Oscar Alcina Pelota difícil Muy difícil Menéndez hace lo que puede Sale rápido Ahí está la infracción Y cuando sale La pelota va para un Futbolista de Cerrito Que venía emparejado Con uno de Rentistas Me parece que tenía que haber Dejado seguir un poco Mala jugada Cabrera Y después ver Si la pelota no llegaba Para el de Cerrito Ahí sí Cortar el juego Y marcar la infracción Hasta aquí llegamos Se terminó el partido En el estadio Francini Por el torneo Clasificatorio Empataron Cerrito y Rentistas 1 a 1 Un segundo tiempo Que tuvo 20 minutos Los primeros para el olvido Que después de 3 jugadas De riesgo En favor de Rentistas Cambió Que se hizo de motivo Sobre el final Que generó unas cuantas Situaciones De gol a lo largo De los últimos 20 minutos De este segundo tiempo Pero que En definitiva Marca un resultado justo Para lo expuesto Por uno Y otro equipo El empate Me parece que trae justicia Al resultado De lo que fue Este encuentro Abriste el tantreador Y lo podías haber cerrado Al partido Tuviste el último gol Ahí Si la verdad que si Fue la misma jugada Me sorprendió la pelota Bueno pero Hay que seguir trabajando Para mejorarlo Bueno estuvo movidito Movidito el clásico En el arranque De esta temporada Si sin duda Como esto clásico Partido muy accidentado Pero bueno Lo importante Es empezarnos perdiendo Para seguir trabajando Más cómodo Y ahora A trabajar mucho más Del partido nacional Cuantos goles En este partido Una visita de River Al Nassasi Para jugar ante Bellavista Conducido por un hombre Que ganó En todo Ganó Tres veces consecutivas En el fútbol uruguayo Un torneo Rubén Silva Enfrente Llega con la dársena JR Juan Ramón Bueno Promesa de goles Martuchino otra vez Para Nicolai Corre Tiscornia Saca atrás Para Luciano Dos Santos Que le tiene que pegar Firme Zambrana Va para Federico Pupo Gana Baez Protege bien el 2 Buen cierre Del zaguero Nacido en Melo Hernán Figueredo Vino para Nicolai Y para Aldo Díaz La protege el 20 Sigue Aldo La levanta Habilitado Está Figueredo El pase al medio El rebote Gol 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 De Bellavista Entraron los 2 Delanteros de punta Nicolai Y Aldo Díaz Aprovechar esa pelota Van sobre en línea Walter Real Los futbolistas de River También sobre false A mi me pareció Que Figueredo Estaba habilitado Que era el que venía De atrás Ponen el primero Bellavista Quiere quedarse En primera Ilusión Papal Los delanteros Los dos La fueron a buscar Darío Ferreira Nicolai Va al 15 Ahí va Nicolai Corta por el medio Figueredo Se viene el 18 Que sí, que no Que sí, que no Que sí, que sí, que sí Gol 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 De Bellavista El Tofi Hernán Figueredo Pero muy bien El jugador del pase Señores Se lo dije en el relato Corta por el medio Figueredo Pase sensacional Definición muy buena Contra el paro Las cosas del fútbol Dominaba River Pero ahora gana Bellavista Y 2 a 0 Figueredo Y el segundo Aparece Marto Uccielo Rebotes Zambrana se la lleva Va Zambrana al fondo Penal dice falce Penal dice falce Sobre Zambrana Otro penal Tiene Zambrana En River Señores Para irse al vestuario Un gol abajo Eso es lo que quiere el 10 Llega Zambrana Flores Nada ha cambiado Todo sigue igual Señores Pita Fernando Falce Un golpe anímico Como si fuera El tercero de Bellavista Así nomás Con este penal Que Flores Le acaba de contener A Zambrana Se terminó Señores La primera parte Va Jiménez Un rodeo del 11 Sigue Jiménez El Japo Rodríguez Ahí va el 13 Buscando entrar Marca en el fondo Va Estraba Con el gatito Silva Penal Penal dice falce Penal de Baez La acomodó con la mano La acomodó con la mano El capitán Que se va lejos De donde está el árbitro No lo quiere eliminar Está monestado Se va Está monestado Se va Se queda con Diego Villavista Me parece Lo está llamando el árbitro Sí, ahí está Segunda amarilla Para el 2 Roja Penal de 1 a menos Para Bellavista Frutilla Queda con 10 El conjunto Papal Tiene otro penal Le da la mano Lo acepta Y se va al vestuario Sí, sí, sí Se dio cuenta De todo Quiso despejar Había hecho un quite bárbaro Un quite bárbaro No era el primero Había tenido Dos requites muy buenos Vean Saca la pelota Se le va Y como ve que en el rebote Toca con el brazo El mismo lo acepta El mismo lo asume Otra vez en la línea De sentencia Flores Va Zambrana Gol 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 de River Zambrana Ahora sigue de penal Descuenta el Dar Sereno Señores Otro gol de Zambrana Otra vez de penal Bellavista Dos River Uno Zambrana Con el descuento Reyes Presiona Porras Y la roba Va al 15 Balón cruzado Para Diego Silva Solo Pupo Por el medio Para Perú Para el 7 Otra vez Diego Silva Gol El Lilia arrancó Para el medio Gol 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 De River Y la pelota Y la pelota pica Abajo Veanlo En la reiteración A ver ahora La pelota pega Horizontal Abajo Adentro Pero adentro 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 Todo adentro No tenga ningún tipo de duda El Japo Rodríguez Cabezazo de Córdoba Diego Silva Gol 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 De River Señores Diego Silva Y un cambio Para cambiar Un cambio Para ganar Cacé Carrasco Lo pone al 18 Que hace 2 goles Y está arriba River Ahora en el marcador River 3 Bella Vista 2 Partidazo En el Nasazzi Con necesidades Con angustias Deseos Con alegrías Y tristezas Ahora está la dársela Arriba en el marcador Diego Silva Otra vez Se habrá incidido Aquel penal Bien cobrado Bien sancionado Aquella falta Con la mano de Baez Que dejó al equipo Con un hombre menos Y que permitió La revancha De un Zambrana Que había ejecutado Mal en el minuto 45 ¿Por qué lo digo? Porque eso le permitió Descontar a River Y quedar con un hombre de más Y un equipo Que tiene ese perfil Futbolístico Lo busca Este vino por arriba De pelota quieta Y en una segunda pelota Encuentra en el cambio De Silva Y de frente El gol Que da vuelta al resultado Pero afiliado siempre A su fútbol A tocar A tener la pelota A darle movilidad Nunca lo yazo Nunca el pelotazo Nunca la desesperación Y bueno Está ganando Pita false Señoras y señores Se ha terminado El partido Aquí en el parque Nasazzi Festeja River Que vuelve a quedar A un punto De la viola Final del partido Por la copa uruguaya Coca-Cola De atrás Cuando perdía 0-2 Lo ganó River River 3 Villavista 2 Central de Pupo De Miguel Pupo Recordado Miguel Pupo Enfrente Miramar Misiones De Marcenaro En este equipo De Central Estaba Luis Alberto Romero Santos Había llegado De Peñarol Y iba a tener Un pasaje Para otros equipos Hasta llegar A Nacional Pero aquí Esto pasa En el Palermo Central Español Colnavarro Mancilla De Los Santos Puente Pérez Mozo Ibarra Morán Costela Durán Y Luis Romero El equipo De Miguel Pupo Miramar Misiones Con Bordad Matei Perego De Castro Cardoso Bolón Olal De Cacela Esperanza Varela Y Granoche El conjunto De Roland Marcenaro Puntos por el descenso Aparece Aparece Granoche Desde muy lejos Fallo En el descenso como veíamos en varias oportunidades a través de Hugo Costela. Sobre el final, Miramar se fue con todo arriba, se lo pierde Granoche, definiendo de esta manera por encima del horizontal. Otra para el equipo de Marcenaro, aparece Polón definiendo, tapa el arquero nuevamente Navarro. Muchos hombres de ofensiva colocó en el complemento Marcenaro. Otro remate de Bolón que pasó cerca del palo derecho. El final del encuentro en el Parque Palermo. El pitazo de Jorge Larrionda, Central Español ganó 1 a 0 frente a Miramar Misión. Nos quedamos en el mismo escenario, vamos a un competencia de segunda división, pero cambiamos el piso. De sintético este clásico. Insiste el número 25, la baja cerca del área. Tocando a Tamareo, sacando el intento Tamareo. Más de Miramar, Misiones y la mague. El centro, ¡el disparo! Fuera. Pitazo de Dunajic. Allí va Paiva. El centro tapó al arquero. Termina sacándole a Tamareo por la vera lo intentaba. Le queda Osores, ahí un rebote. Otra vez insiste Osores. Le queda bueno, engancha bueno, le pega al arco rebote. Corner. Corner, tiro de esquina para Central Español. No ha pasado el peligro para Miramar Misión. No, 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 lo tuvo Central en la primera. Buena intervención la de la Foria, la primera de todas. Se arman las parejas en el área. El centro que viene, ¡Santa Corría! Y manotazo del arquero. Manotazo de la Foria, señores, para que sea tirado de esquina. Cómo ganó y cómo saltó este número tres. Corner, pero del otro lado. Acá Ponce. Así va Ponce con el envigo largo por izquierda para el pique de Bueno. Le va quedando al once. Insiste Bueno. Centro que viene sobre el área. Sacó la defensa. Le quiere quedar a Paiva. Le da a Cheverri. ¡Hay un rebote! Y la pelota se va contra el palo izquierdo. La pelota terminó yéndose al palo izquierdo. Al tiro de esquina es Corner, que va a tomar Central. Esta vez Gonzalo Bueno. Centro, sí. Centro que viene largo. Segundo palo. Arriba el arquero. Puño hacia afuera le queda a Cheverri. Pegó en el palo. Pegó en el horizontal. Señora, se quedó literalmente moviéndose en el horizontal ante el tiro del Melense. La persona de aquí que sale notablemente el Melense. Le pega a la zona central. No puede Paiva. La baja de pecho. Coronel. Este es Lombardi. La cabeza que la tiene. Insiste Lombardi. Lombardi a la izquierda. El centro que viene. Cabezazo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Tamarillo! ¡Gol! De Miramar Misiones Tamareo llegó para cabecear el número 20 en un muy buen centro que vino desde el lado izquierdo. Saltó nomás el capitán. Y para mí Tamareo llegando como si fuese un número 9. Llega para abrir el marcador y coloca el 1 a 0 para Miramar Misiones. Encontramos la primera alegría. Encontramos la primera emoción y es del Cebrita. Miramar Misiones 1 central español 0. Cabezazo y adentro de Lucas Tamareo el capitán. El 10 o el 6. El centro de Lombardi. ¡Segundo palo! Cabezazo que se pierde afuera. La pelota dio en la parte de la red de afuera. Acá está. Pasiva dominando la pelota Caballero. Y de tocar corto. Sosa. Sánchez. También a Sánchez Valaria. Sánchez le pega el arco tapado de arquero. ¡Busca Medero! Es córner. Es córner. Tiro de esquina que va a tomar central español. Cómo puso bien el cuerpo y cómo ganó Sánchez luego el córner. Al Chahín que intenta en la zona central. Lombardi atrás. Le dan Monoco Gómez. El envío largo para Vargas. Allí corre el 9 y la pierde. En la marca va Cabrera. Esta pelota por el lado derecho. Quiere Vargas. Va a la última línea. Centro para Machado. Va Lombardi. Tapó el arquero. Le queda otra vez a Tabareo. Se acaba de salvar central español. Acá está el desbordo del número 9. Atentos señores a la pelota que va a caer en el área de parte del número 5. Valermitano. Pitazo de Dunallec. El centro que viene. El disparo. De Cabrera. Va a ser córner. Tapó notablemente la furia para que se atiró de esquina. Que va a tomar entonces central español. Otra vez por parte de Cabrera seguramente. El envío largo. Así domina Lombardi. Intenta escapar para allí Lombardi. A ver cómo sale del encierro. Balón que le queda al equipo palermitano. Medero. Medero 95 con 40. Último ataque. Termina sacándole el monoco Gómez afuera. Pita señores. Pita señores. Diego Dunallec. Se ha terminado el clásico. Ha sido victoria de Miramar Misiones. En este clásico que se ha dado aquí. En el Palermo que termina siendo con sonrisa para el monito de Villa Dolores. El gol de Lucas Tamareo. El cabezazo del número 20 fue la explicación para el cierre del partido. Ha ganado el equipo de Richard Pesejero. 1 a 0 frente central. En el Capurro. Fénix Racing. Épocas de Matías Miramalle. Épocas, por ejemplo, de Cantera. Vamos al partido. Costó, pero llegó la primera victoria de Fénix en este campeonato uruguayo especial. La tarde arrancaba ideal para la visita. Minuto 7. El penal sancionado por Lodán González. Luego del tiro libre. La mano de Stoyanov. Cuando se rompía la barrera. Está la sensación que es en la misma línea. Y estuvo acertado el árbitro Talens. El encargado de cambiarlo por gol fue Mauricio Afonso. Que no puede en primera instancia porque tapa el arquero Santiago Mele. El futbolista de la Sub-20 de Uruguay. Vuela el palo derecho. Y en el rebote Afonso marca la apertura. Demoraron mucho en encimarlo al hombre que usó el brazalete del capitán en Racing. En pocos minutos lo iba a dar vuelta Fénix. Minuto 18. El centro desde la derecha. Del Lolo Fabián Stoyanov. Que fue figura. Y el cabezazo del zaguero Lucas López. Que gana bien. Llega a tocarla. El arquero Diego Melián. Pero no puede evitar el gol del número 2. Chance clara para Racing. Desborde por izquierda. Del Torito. Gabriel Fernández. El toca al medio. Y Mauricio Afonso. Malogra la posibilidad de que el equipo de Julio Abelino Comezaña. Otra vez estuviera en ventaja. Aparece inquietando. Por izquierda Fabián Stoyanov. Que hace una buena jugada ante la presencia de Nacho Iturralde. Manda el centro de zurda. Cantera que pega como viene. Y se perdía la chance. El conjunto de Rosario Martínez. De estar arriba. Error en la salida. Saca Melián. Iturralde. Se la devuelve con la cabeza. Queda corto el pase. Y se lo pierde el paraguayo Miguel Vera. Mejor dicho se lo impide Melián. Que tiene una muy buena reacción. Iturralde se la quiso devolver. Le quedó corto. Y Vera la terminó calzando de zurda. Es bueno el gesto de Melián para mandar la pelota al córner. Y de ese tiro de esquina va a venir el 2 a 1. El centro otra vez es del mismo protagonista. De Fabián Stoyanov. Y el que gana en el segundo piso es Maxi Cantera. Que salta cómodo. Se eleva bien. Y pone el 2 a 1. En 11 minutos Fénix lo dio vuelta. Racing no se daba por vencido. Mauro Stoll que prueba. El que aparece para controlar es Santiago Mele. Habrá que ver si para la próxima fecha cuando Nacional. Enfrente a Fénix ya está recuperado Darío Denis. Otra más para el conjunto Racing. El disparo de Tancredi desde afuera del área. Minuto 47. Se iba a la primera etapa. Ahí va a aparecer el gol de la tarde. Matías Mirabaje de zurda. Mandó el centro. Pero la pelota se terminó cerrando. Contra el segundo palo. Termina lastimando al arquero Melián. Y Fénix pasaba a ganar el Clásico del Oeste por 3 tantos contra 1. Es raro, ¿no? Porque es de zurda el envío de Mirabaje. Melián salta con el brazo derecho pero no puede evitar el tanto. En el segundo tiempo pasó menos que la primera parte. Generaba fútbol el equipo de Comezaña que hacía alguna variante. El disparo desde afuera del área de Tancredi. Y aquí se pide mano de Juan Alves. Estaba bien ubicado en línea de aquel costado. Javier Castro. Que creo que termina acertando. La pelota le termina dando en el rostro. Al lateral izquierdo de Fénix. Fabián Stoyanov con el pase en largo. Para Fénix que iba a tener la posibilidad de cerrar el partido a su favor. Maxi Cantera de zurda. Había adelantado a Melián. Que volvía al arco pero no pudo aprovechar. Meter el 4 a 1 en el partido. Fue una victoria muy festejada la de ayer. Porque hasta el momento no se le habían dado los resultados al equipo de Capurro. Lo último del partido fue ese centro al área de Santiago Mele. Final del juego. Ganó Fénix. 3 a 1 frente a Racing. Lo tenía presente. Tenemos mucho más para ayudar a sus recuerdos en fechas pasadas. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!